Guayaquil ahora contará con un manual práctico para la caracterización geotécnica y peligro sísmico. Según la norma ecuatoriana de la construcción, NEC 2015, expedida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de cumplimiento obligatorio, los municipios con poblaciones mayores a 100.000 habitantes deberían realizar estudios de microzonificación sísmica y geotécnica. En la ciudad de Guayaquil, el 70 y 80% de los suelos están definidos como suelos tipo F, que corresponde a especiales, según la norma, donde se debe realizar estudios de respuesta dinámica de sitio, de ahí la importancia de los resultados del estudio de microzonificación sísmica y geotécnica en la ciudad. La Secretaría de Gestión de Riesgos, como ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, vela por la seguridad de personas y colectividades. Por esta razón, entrega este manual práctico a la ciudad. Este documento incluye un estudio exhaustivo del comportamiento de los suelos en la ciudad y presenta mapas y espectros de peligro sísmico, los cuales servirán para los diseños sismo resistentes para las obras en la ciudad de Guayaquil. Además, esta metodología servirá de ejemplo para que otras ciudades del país la utilicen y para que muchas ciudades del mundo con suelos similares, como los de la Bahía de Ariad en Japón, Bogotá en Colombia, entre otros, puedan utilizar los resultados para evaluar comportamientos similares. Este estudio es de gran utilidad para la construcción de edificaciones, la construcción de vías y áreas verdes, inversiones inmobiliarias, la investigación científica y académica, la planificación de desarrollo territorial, los seguros de edificaciones y la valoración financiera, entre otros. Estos estudios son fundamentales para realizar análisis y evaluaciones de riesgo sísmico en ciudades. Gracias al Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Guayaquil será la primera ciudad del Ecuador y de muy pocas de la región en contar con un estudio de microzonificación sísmica y geotécnica.